¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La historia, y me ha gustado mucho. Me siento muy identificado con esos personajes de diferentes creencias e ideales. La historia de esta pequeña, sexta, está escrita en un libro. El tal se llama Assassin, La Historia Real. Se las recomiendo. Es más, es muy actual. Hoy en día, hay muchos hechos que estamos viviendo, que forman parte de los ideales de los assassins. Esto era, justicia y verdad. Contra el imperialismo y la cultura religiosa. El hecho de que su lema, al menos en el juego, sea nada es verdad, todo está permitido. Es muy controversial, ya que ellos creían que la vida, era estar al límite y luchar por la verdad y la justicia. Contradictorio ¿no? Bueno, yo me siento identificado. Pues no son mis ideales, pero estoy de acuerdo con algunos temas relacionados con la justicia y la verdad. Para que me conozcan más, soy un empresario de Argentina, de 40 años de edad, y esto lo tomo como un pasatiempo. Gracias por escuchar estas palabras, y los espero por mi canal. Síganme en Facebook y suscríbanse a mi canal. Gracias. Y adiós.